bienvenidos gentes como están ustedes aquí estamos en otro vídeo del pitufo da vuelta y hoy traigo este meme de madurar ni hablar bueno este jueguito de casa fight bien vamos a verlo hoy la verdad que muy bonito visualmente porque viene en esta cajita de plástico para guardarlo para llevarlo en la mochila en el bolsillo en donde sea para pasar un tiempo de diversión bien vamos a ver qué es lo que trae y vamos a ver cómo se juega bien tenemos este mes aquí vamos a ver qué onda vamos a abrirlo cartas redondas vamos a dejar ahí tenemos una garrita acá de la introducción para jugar algo fácil que de hecho todas las formas que trae son fáciles y el modo 1 y el modo 2 bien qué más tenemos acá bueno cartas con muchos meses cartas con muchos memes muchos 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 por ejemplo entonces tenemos a homero a guido casca el de marafama bueno un montón de memes ok lo que vamos a hacer es por ejemplo en el modo común lo que vamos a hacer es dar una carta bueno esta no porque esta vez la carta final digamos la base bien lo que vamos a hacer es repartir una una carta a cada jugador como que está así y a la cuenta de 3 vamos a girar las cartas y el que encuentra primero el meme en la otra carta la va a tocar y va a pegar un grito como de burro pariendo un pitufo ok bueno entonces lo que vamos a hacer es sacar la carta y buscar el meme que se repite por ejemplo guido casca acá es bien inspirada y no sé que si es bien inspirado no sé quién es y bueno obviamente si la tocas que llevas esta carta listo así de fácil es el modo común y después tiene por ejemplo el modo 1 el modo 1 lo que vamos a hacer es le vamos a dar una carta a cada jugador y vamos a apoyar el mazo en el medio por ejemplo vamos a la vuelta rápido y vemos cual meme se repite con el medio chano acá está chano entonces esta carta bien va a quedar enterrada en el olvido y nos vamos a quedar con la que ganamos y ahí vamos a seguir continuamente yendo 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 bien y ahora vamos a jugar al modo 2 lo que vamos a hacer el modo 2 vamos a repartir una cantidad igual a cada jugador bien supongamos que esto queda así podemos repartir todo el mazo también pero vamos a hacerlo de la siguiente manera y vamos a poner una carta al medio y a la cuenta de tres vamos a revelar nuestras cartas acá el objetivo del juego es el que se quede sin cartas primero obviamente va a ganar entonces vamos a revelar rápido una carta revelamos revelamos por ejemplo a ver cuál acá por ejemplo tenemos acá el pitufo este esta carta mía se va y revelamos otros otros pueden también ir ya viendo qué cartas van sacando obviamente como dije antes que se queda sin carta de meme a la mano va a ganar este meme de madurar ni hablar así que nos estamos viendo en otro vídeo del pitufo da vuelta esto fue memes de madurar ni hablar